Hola ajedrenautas, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Saeed de Ajedrez Nova, ajedrez cósmico. Hace algún tiempo hice un video sobre este libro, donde hablamos del tema en general y algunas posiciones de ejemplo. Hoy vamos a profundizar sobre el tema debilidades con Jacob Agard. Debilidad, casilla importante que está pobremente o nada defendida y que puede ser aprovechada. Esta casilla puede estar desocupada u ocupada por un peón o una pieza. Ok, antes de comenzar como tal tengo que decirles que este es un resumen que yo estoy haciendo de algunas posiciones del libro. Lo que hace Jacob Agard en el libro es mucho más profundo, entonces si les interesa tener el libro pueden pedírmelo sin ningún problema, ya sea a mi Instagram o a mi Whatsapp. Perfecto, y yo se los voy a dar con todo gusto. Ok, ahora sí, empecemos. Ok, primera posición. Obviamente lo primero a que les invito es a que paren el video y a que intenten analizar cuál es la principal debilidad de las negras y obviamente qué jugarían con las blancas en esta posición. Creo que esta posición es bastante clara. La principal debilidad de las negras es el punto de c5. Es por eso que aquí las blancas, en este caso es una partida de Grishuk, simplemente jugó al fil e3, atacando directamente la debilidad, la principal debilidad de las negras. Hay que darnos cuenta que los otros peones, todos los demás peones, también son débiles, pero son más difíciles de atacar y por lo tanto menos importantes. Entonces, la primera lección que nos deja aquí Jacob Agard es que es importante reconocer las debilidades que pueden ser atacadas inmediatamente y cuáles a largo plazo. Obviamente tenerlas en cuenta, pero ir principalmente por las debilidades inmediatas y atacarlas obviamente con nuestras piezas. Y vamos a ver cómo en esta partida de hecho le causó muchos problemas a las negras justo esta debilidad de c5. Aquí de hecho se jugó torre b7, vino a3, evitando ese jaque y luego que las blancas perdían el peón. Se jugó aquí caballo f8, se jugó torre c2, evitando ese jaque. Y aquí las negras jugaron torre b3. Pero vamos a ver cómo este peón de hecho es incomestible. De hecho aquí Grishuk simplemente jugó caballo g7 y se jugó al fil d7 porque estaba atacado por el caballo. Y aquí la torre simplemente fue a e2. Obviamente aquí las negras no pueden capturar porque simplemente nos vamos sobre la principal debilidad de las negras que es al fil c5 y en este caso entra con un ataque doble sobre el caballo y sobre la torre. Entonces por eso en esta posición, perdón, en esta posición las negras jugaron caballo g6 ya evitando ese ese golpe táctico que jugaron aquí la que jugó Grishuk simplemente jugó g3. Pero vean cómo todo el tiempo está esa presión sobre los puntos débiles. En este caso el punto débil de c5. Aquí lo que hicieron las negras fue capturar el peón de a3. Pero vean cómo gracias a que todo el tiempo estuvimos ejerciendo presión sobre c5 ahora el alfil entró con ganancia de tiempo. Se jugó al fil c3 y simplemente al fil d6. Simplemente al fil d6. Y bueno, esta partida siguió. Al final esta partida la ganó Grishuk. Pero vean cómo una vez que identificas la debilidad principal la atacas directamente con piezas. Ese sería como una de las principales enseñanzas de esta posición que nos deja Jacob Agard. Segunda posición ajedronautas. Ok. Aquí tenemos otro caso donde la principal debilidad es un peón. ¿Cuál es el peón principalmente débil? Claramente es el peón de c6. La estrategia aquí es clara. Presionar el peón de c de las negras y lograr peones pasados conectados en el flanco de dama. Y ahora vean cómo el plan se volvió muy claro para las blancas a partir de identificar la principal debilidad. Obviamente aquí van blancas. Están atacando el alfil. Y lo mejor jugada aquí sería alfil f1. Tras alfil a8 porque también está siendo atacada por el caballo. Vendría por ejemplo torre por d8. Jaque. Torre por d8. Y entonces pasamos nuestra torre a c1 presionando la columna donde se encuentra esa principal debilidad de las negras. En este caso esa principal debilidad es un peón. Y entonces como vimos en el ejemplo anterior hay que presionarlo con todas nuestras piezas. Entonces vamos a ver un tercer ejemplo donde la principal debilidad ya no son los peones. Van a ser casillas. Muy bien ajedronautas. Llegamos al tercer ejemplo. Y en este caso las blancas como vemos tienen una clara ventaja de desarrollo. ¿Qué es lo que tienen a cambio las negras? Bueno las negras a cambio tienen pareja de alfiles. Pero les ha costado bastante, bastante, bastante caro. Ya que su falta de desarrollo va a determinar mucho de cómo se llevó a cabo esta partida. Ok. ¿Cuál es la principal debilidad acá de las negras? A primera vista lo primero que salta a nuestra vista, valga la redundancia, es la debilidad del peón de C5. Pero no sólo eso. Ya que las torres no están conectadas a falta del desarrollo de las negras y que este rey aún está en el centro, también se revelan otras dos debilidades. Quiero que aquí detengan el video e intenten analizar cuáles serían las otras dos casillas donde las negras tienen serias debilidades. Exactamente. Las casillas ahora donde hay también debilidades es la casilla de B6 y D6. Vamos a ver cómo lo aprovecha en este caso Adipan. Creo que le dicen la bestia en la India, ¿no? Muy bien. Aquí, ¿cómo empezó a trabajar esta posición? Caballo A4. Jugada muy, muy interesante. En principio, atacando doble vez la debilidad que está en C5. Pero también está apuntando hacia otra habilidad que es B6. Ahorita vamos a ver cómo la aprovecha. Las negras intentaron salvar el material con C4. Pero ahora vino la buena jugada, muy, muy buena jugada de Caballo B6. La idea, obviamente, es que si capturan nuestro caballo, simplemente el alfil ahora no está defendido y podemos capturar el alfil. Vean cómo estas debilidades no eran tan claras a primera vista, pero dinámicamente ya es mucho más claro una vez que se jugó Caballo A4. Muy bien, torre D8 por parte de las negras y aquí vino otra muy buena jugada por parte de las blancas. Caballo D4. Vean cómo la falta de desarrollo hace que sea más difícil a sí mismo defender nuestras piezas que están desarrolladas. Vean, este alfil ahora está sufriendo bastante. Aquí las negras hicieron una jugada muy pasiva, que fue la jugada de alfil F7. Lo cual ya es una situación demasiado, demasiado difícil para las negras porque aquí van a perder un peón limpio. Simplemente Caballo F5. Otra jugada de admiración porque se aprovechan sobre la carga, de la sobrecarga del peón de C7. Obviamente no se puede aquí capturar porque simplemente recuperamos la pieza con jaque y aparte luego nos vamos a comer el peón de B7. Entonces acá las negras claramente no pueden capturar. Y lo que se jugó, lo que se intentó fue Caballo E7. Pero aquí simplemente, pues obviamente había otra amenaza en la posición que era Caballo por G7. Y aquí las blancas lo pueden llevar a cabo de manera, bueno, sin ningún problema pues. Entonces, Rey F8, jugada única y vino alfil H6. Aquí amenazando un mate escondido, ¿no? Si las negras aquí capturan simplemente Caballo H5, jaque, Rey G8 y Caballo por F6 es jaque mate, ¿no? Entonces claramente no pueden capturar el caballo. Por eso tras alfil H6 jugaron Rey G8. Y aquí vino la buena jugada de Caballo A4 porque ahora sí se está amenazando. Una vez que no está ese ataque a la descubierta, sí se está amenazando, captura el caballo y se jugó Caballo A4. Pero vean cómo todo el tiempo estuvo esa amenaza táctica de las blancas, ¿no? Gracias a que se identificaron las casillas débiles. Con base en esto, Agard nos saca unas conclusiones muy muy interesantes. Vayamos a ver lo que nos dice Agard en este libro. La principal diferencia entre peones débiles y casillas débiles es, probablemente, que las debilidades de peones son estáticas y se presionan directamente con las piezas, mientras que las casillas débiles crean posibilidades dinámicas. Con todo esto dicho, arribamos a la última posición del video de hoy. Muy bien, antes de continuar, si te está gustando el video y llegaste hasta acá y eres nuevo en el canal, pues te invito a suscribirte, a darle manita arriba y a comentar porque eso ayuda mucho, mucho al canal. Ahora sí, vayamos a ver la última posición. En esta posición van las blancas y como vemos, las blancas lo han hecho muy bien en el flanco de dama, ¿no? Las negras, de hecho, sólo han podido afianzar un ataque sobre el punto de f2. Si las blancas hubieran jugado aquí simplemente f3, de hecho aquí las negras se hubieran quedado prácticamente sin contrajuego, ¿no? Pero las cosas no fueron así. En lugar de eso, las blancas jugaron e4. ¿Por qué es un error? Porque es un error claramente posicional. Aquí detengan el video e intentan sólo analizar conceptualmente por qué esto sería un error, ¿no? Exactamente. Las blancas lo que han hecho es que han debilitado dos puntos. Han dejado dos puntos débiles. Uno es el punto de f2. Y ahora, al jugar e4, se han creado otra debilidad clara, que obviamente es el punto de d3. Inmediatamente aquí las negras jugaron f3, dama f3. Y con dama f3, como nos podemos dar cuenta, las negras están creando un bloqueo. Un bloqueo sobre la posición de las blancas. Porque ahora están fijando la debilidad de f2 y están apuntando directamente a la debilidad de d3, que en este momento está amenazada. Lo cual obligó a las blancas a hacer la pasiva jugada de alfil e1. Y ahora este alfil prácticamente está atado a la defensa del punto de f2. Lo que siguió fue una secuencia un tanto forzada, pero en la cual otra vez las blancas se van a equivocar. Empezaron con caballo b6, ¿no? Vino torre db por b6 y vino torre b6. Tras lo cual, las blancas se vuelven a equivocar. Parece que querían mantener dapas en el tablero y probar si aún tenían alguna posibilidad de ataque. Porque jugaron torre por b6. Y aquí era indispensable para las blancas forzar el intercambio de torres. Buscar simplificaciones porque ahora son las blancas las que están presionadas en la posición. Era indispensable tomar con dama. Obviamente aquí se estaría amenazando el punto de g6. Y entonces se tendría que haber jugado algo como torre f6. Dama a7. Y tras torre por. Dama por d3. Dama b5 amenazando el peón. Vendría dama por e4 amenazando el alfil. Podría venir alfil e2. Alfil d2, perdón. Y aquí, a pesar del peón de desventaja de las blancas, podrían sostener la posición. Ya que ya sabemos que alfil es de mismo color. Hay muchas situaciones de tablas en este tipo de finales. Y aquí las blancas habrían logrado aguantar. Y aquí lo podríamos ver de una manera conceptual. ¿Cómo podríamos verlo de manera conceptual? Digamos que el peón de f2... El peón de f2 y el rey blanco son debilidades si las torres se mantienen en el tablero. Sin las torres, el alfil blanco, el alfil este alfil, puede ocuparse de otras tareas. Y el juego se mantiene mucho más equilibrado. ¿Vale? Entonces, por eso, por eso, en esta posición, tomar de torre fue un error. Porque mantiene las torres en el tablero. Y entonces, las debilidades de las blancas se vuelven mucho más... Pues, se mantienen. Se mantienen las debilidades y este alfil sigue sin poder entrar en el juego. Lo que siguió en esta partida fue dama por d3. Vino torre b7 intentando aquí clavar el alfil y que la dama tal vez pueda capturar. Pero simplemente, ahora sí, con un peón de más y torres en el tablero, las negras jugaron dama por e4. Y las negras tienen un completo control de la posición y lograron ganar más adelante. Entonces, vean cómo también tenemos que estar pendientes. Esto nos lo dice Agard. De no crearnos debilidades en nuestra posición cuando no es necesario. ¿No? Porque esto puede darle una voltereta a la partida. A la cual podemos terminar arrojando por la borda algún buen trabajo que hayamos hecho antes en la partida. Tirar por la borda nuestra ventaja. Muy bien, agitronautas. Hasta acá el video de hoy. Todavía me gustaría hacer una segunda parte de debilidades. Porque no las he abarcado todas. Pero déjenme en los comentarios si les gustaría ver este video. Si les gustaría ver este video lo más pronto posible. Déjenme en los comentarios e intentaré hacerme tiempo para hacer ese video. Hasta acá el video de hoy. Y espero que les haya gustado. Espero que hayamos aprendido algo. Y nos vemos en el próximo video, agitronautas. Espero que estén muy bien. Vayan por la sombra. Tomen agüita. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!